en el gran territorio de los pastos, invitan a toda la comunidad a celebrar la fiesta cósmica de Taitasol. Sábado veinticinco de junio, apertura, armonización, velada de varas. Domingo veintiséis de junio, festejo al Taitasol en la plaza Inti, en Tarima. Guiñán, Cañambes, fortaleciendo tradición y cultura. La fuerza del canto, Jaya. Junto a ellos, Otá, Tamparo y punto. Apoyan IPS indígena, Guaitara. Movimiento de autoridades indígenas de Colombia, AICO, por la Pachamama. En cabeza de Taita Carlos Hualpa, gobernador indígena de Ipiales, Taita Polivio Leandro Rosales, senador AICO, Taita Gilberto Tapie, representante legal, AICO, Pachamama. La fiesta indígena, Inti Raimi, dos mil veintidós, en el resguardo indígena de Ipiales. Y como decía mi abuelito, Jaya, Jaya, carajo. Mira nomás, mira nomás, mira nomás. AICO, 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 AICO